De acuerdo al vocero de la policía, Fernando Pérez Valerio, los allanamientos se llevaron a cabo en distintos puntos de la provincia de Santiago. En el sector Los Reyes, en Sánchez Ramos, y en el municipio de Navarrete, principalmente de esta provincia de Santiago, los apresados son Cristian Martínez, alia Kio, Daniela Muñoz Rodríguez, Javier Francisco Dilia, alia El Pavo, Darío Tomás Cruz, alia Steven, y Manuel Alfredo Jiménez. A este último, por porte ilegal de alma, los cuatro en un principio por sicariato. La estructura criminal, dice el portavoz de la policía, tenía ramificaciones a nivel internacional. Desde los Estados Unidos de Norteamérica, por lo que Rudy, alia El Prieto, o Rudy Nueva York, junto a la nombrada Giné Tavares, la doña, ambos prófugos, están siendo identificados como cabecillas de esta banda criminal.